Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De Malecón, la jamada de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, la casa de la Junja, la Cuba, Cuba Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre Cuba libre, la Habana, Cuba libre, Moreno Cuba para siempre, que viva Cuba Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba libre Que viva, que viva Cuba, Cuba Celebrando Cuba libre, Cuba para siempre Celebrando Cuba Libre Cuba para siempre Celebrando Cuba Libre Cuba para siempre Celebrando Cuba Libre Cuba para siempre Cuba, Cuba Libre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.